¿Cómo? Y con lágrimas amargas Imposibles de cerrar Sí, de vos hasta que hoy perdí Y que solo un tonto fui ¿Quién lo diría? Una estúpida que siempre te mentía Y que de ti se reía Hoy me toca llorar Te necesito un lado Para sentir tu cariño Y no sabes mis noches Que tu calor se ha caído Te necesito un lado Para sentirme seguro No dudaría más de ti Yo te lo juro Te necesito un lado Para sentir tu cariño Y no sabes mis noches Que tu calor se ha caído Te necesito un lado Para sentirme seguro No dudaría más de ti Yo te lo juro No puedo estar sin ti No, no Lejos de tu vida No, no Porque tú eres para mí Está hecha a mi medida Como el aire que respiro Como la noche y el día No puedo estar sin ti No, no Lejos de tu vida No, no Porque tú eres para mí Está hecha a mi medida Como el aire que respiro Como la noche y el día Como la noche y el día Hoy Reconocí que estar sin ti Es imposible para mí Me enloquecía Que me abría Una herida Aquí en el alma Y con lágrimas amargas Imposibles de sedar Si, debemos estar que hoy perdí Y que son un poco quick ¿Qué lo diría? Un estúpido Que siempre te mentía Y que de ti se reía Hoy me toca llorar Te necesito a mi lado Para sentir tu cariño Y no saber en mis noches Que tu calor se haya ido Te necesito a mi lado Para sentirme seguro No duraría más de ti Yo te lo juro Te necesito a mi lado Para sentir tu cariño Y no saber en mis noches Que tu calor se haya ido Te necesito a mi lado Para sentirme seguro No duraría más de ti Yo te lo juro No puedo estar sin ti No, no Lejos de tu vida No, no Porque tu eres para mí Está hecha a mi medida Solamente para mí Solamente para mí No, no No, no No, no